muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy su amigo Vir y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy pues chicos nos toca como ya dije aquí prácticamente no va a haber sorteo se pelearon como 30 40 en el youtube para que solamente quedara uno y la realidad es de que a día de hoy este mes solamente se suscribieron dos personas porque obviamente el blanco no cuenta así que fuera el blanco por aquí y como nadie más se suscribió yo no sé qué les pasó siempre se suscriben más cuatro o cinco pues quedan nada más dos así que chicos se pierden dos bendiciones que yo me ahorro para el próximo sorteo y quedamos nada más o queda nada más Cristóbal y Norman que son los que siempre están suscritos así que nada nos vemos chicos para la próxima cuídense pásenla bonito cuídense y chao